Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo editar el panel de control en el iPhone Note 13p. Bueno, para ver el centro de control hay que deslizar el dedo hacia abajo dos veces para ver todas las opciones que aquí, bueno, que tenemos aquí. Y para editar los íconos y añadir o quitar las opciones de aquí hay que simplemente pulsar aquí arriba a la derecha del bolígrafo y ya podemos, bueno, quitar las opciones de aquí. Hay que mantener, bueno, pulsado el ícono y, bueno, colocarlo aquí para quitarlo del centro y para añadir la opción hay que hacer lo mismo, colocarla aquí. Después de eso pulsamos salir, bueno, y como ves el cambio ya está introducido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.